¡Vamos a empezar! Oye, ¿viste que desde que fuimos a Palacio Nacional nos están shippeando? Ay, sí, sí me di cuenta. ¡Qué chistosos, eh! Yo creo que ya no te voy a invitar porque si no se enojan tus gobeas. Ay, eso que también te shippearon con Harold y con Alex Tindor. Bueno, sí es cierto. De todas formas, yo creo que a la que voy a invitar hoy es a una mujer. ¿Se te ocurre a alguien? Mmm, creo que sí. Mira, es mi amiga y le encanta el arte. Ay, está perfecto. ¿Puedes llamarle a ver si quiere ir conmigo? Claro. En lo que yo sí le llamo, tú también prepárate, ¿eh? Porque ya comenzó Cultura. Hola Diana, ¿cómo estás? Oye, ¿qué vas a hacer hoy? Hoy estamos en el Museo Nacional de Antropología, uno de los recintos culturales más importantes de México y de todo el mundo. Si nunca has venido, este es el momento perfecto para hacerlo porque justamente trajeron una exposición súper interesante desde Frankfurt, Alemania. Se llama Provenius, el mundo del arte rupestre y es la que venimos a ver el día de hoy. Exactamente. Muchas gracias por venir, Diana. Muchas gracias a ti por invitarme. Unió la exposición hace rato y se ve que va a estar buena. Vamos a verla, está de este lado. La exposición está compuesta por 70 obras como esta que no son pinturas rupestres originales, pero casi. Estas son reproducciones a tamaño natural de pinturas que encontraron en África, Europa y Oceanía que tienen hasta 75.000 años de antigüedad. O sea que todos estos diseños fueron hechos en la Edad de Hielo. Sí, cuando todavía existían los mamuts. Antes de venir me puse a investigar sobre Leo Provenius y me parece que deberían hacer como una película sobre su vida, ¿no? Porque es como un Indiana Jones, pero en la vida real. Sí, era un aventurero de primera. Leo Provenius fue el creador de esta increíble colección. Él y su equipo de artistas viajaron por Europa, África y Oceanía en la primera mitad del siglo XX y reprodujeron más de 5.000 pinturas rupestres que encontraron en cuevas, montañas y lugares muy solitarios y alejados. Seguro que Provenius estuvo a punto de morirse varias veces porque leí que en sus expediciones tuvieron varios accidentes, como por ejemplo una vez se cayó su carro en arenas movedizas. Sí, le pasó de todo. Pero para él valía la pena ese peligro porque estaba descubriendo cosas del mundo que nadie sabía, como por ejemplo que alguna vez en el desierto del Sahara hubo agua. ¿En serio? ¿Cómo se dio cuenta de eso? Cuando vio pinturas rupestres como esta de aquí, esta composición de jirafas la encontraron en el norte de África donde hoy en día está el desierto del Sahara. Ahí también encontraron pinturas de elefantes, cocodrilos y otros animales que hoy en día no podrían sobrevivir ahí porque esa zona está desértica. Ah, yo entiendo. Como estas pinturas fueron hechas hace miles de años, quiere decir que en ese entonces había jirafas en el desierto del Sahara, por lo que no era un desierto, sino que había agua, plantas y un clima totalmente diferente. Exacto. Buenas tardes. Te dije. El trabajo de Ferumenios también es muy importante porque muchas de las pinturas que él y su equipo copiaron ya no existen o se han deteriorado con el tiempo. Algunas se han dañado por el clima en donde están, otras por el turismo y otras porque están en países en guerra como Libia, donde seguramente ya las destruyeron. Si Ferumenios no hubiera hecho esta colección, todo este arte tan antiguo se hubiera perdido para siempre. Esta es mi parte favorita de la exposición porque aquí podemos ver pinturas rupestres de Oceanía y que para mí son las más bonitas de todas. ¿Y qué tan antiguas son, Cris? Algunas tienen hasta 40.000 años, pero los aborígenes australianos que viven donde están las retocan y las restauran constantemente para que siempre se vean como nuevas. ¿Y por qué hacen eso? Porque creen que las pinturas rupestres las hicieron espíritus muy poderosos. ¡Guau! Este mural me gusta mucho, creo que es de mis favoritos. Está un poco extraño y da miedo, pero ¿quiénes son estas mujeres? Parecen como extraterrestres. Estos son los espíritus de los que te hablaba, se llaman guanjinas y según los aborígenes son los encargados de crear la lluvia y de que la tierra sea fértil. A mí me encantan porque como tú dijiste, parece que vienen de otro planeta. Sí, dan miedo, como que nos están vigilando o algo. No, 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 no mucho a otras obras como el mural de Jackson Pollock, ¿sabes de cuál habló? Tienes razón, sí, se parece un poquito. Muchas de las obras que hay aquí se han expuesto en museos de arte moderno como el MoMA de Nueva York. Cuando se exhibieron por primera vez a principios del siglo XX, casi nadie conocía cómo era el arte rupestre, así que causó mucha emoción porque eran súper originales y muy vanguardistas. De hecho, se cree que muchos artistas de esa época se inspiraron en estas pinturas para su trabajo, tales como yo admiro y hasta el mismísimo Picasso. Espero te hayas divertido mucho en esta exposición. Yo me la pasé muy bien, pero de repente Cristina desapareció. ¿No la has visto por ahí? Aquí estoy, Diana, vigilándote como si fuera una guanjina. Bueno, pues ahora te voy a decir, Cristina, la guanjina. Ay, no es para tanto. Si a ti también te gustaron las guanjinas, ven a visitarlas en persona. Recuerda que tienes hasta el 5 de noviembre para visitar esta exposición, así que apúrate para que no te agarren las prisas, ¿eh? Nos vemos la próxima semana. Adiosito. Oye, yo digo eso. Gracias. 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 Gracias.